Por otra parte, el albergue Reforma se encuentra al 100% de su capacidad, así lo dieron a conocer autoridades de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana, quienes señalaron también que son más de 290 personas de origen venezolano los que se encuentran durmiendo en el lugar, al igual que 15 migrantes mexicanos y dos más de origen jamaiquino. Por el momento, se tiene contemplado que la atención en este albergue sea hasta el 1 de diciembre, pero verán la posibilidad de extenderlo dependiendo el panorama de la llegada de personas en condición de tránsito. 307 personas en el albergue Unidad Deportiva Reforma, la mitad son menores de edad y 52 personas venezolanas ya han abandonado la unidad. Ellos han optado por irse a otras ciudades, principalmente Ciudad Juárez, Matamoros y Ciudad de México. Todavía sigue la fecha, el 1 de diciembre, como fecha máxima. Muchos se están yendo a estas ciudades.